la fuerza de los gallos está aquí. Siempre gallos. Hola amigos y seguidores del canal siempre gallos somos el canal no oficial del club querétaro y el día de hoy les traemos la previa de la antepenúltima jornada del torneo apertura 2024 en la liga MX femenil entre los tigres de la universidad autónoma de nuevo león y los gallos blancos de querétaro femenil en un partido donde es bastante complicado pensar en una victoria pero no imposible en donde ya los tres puntos serán sumamente importantes para seguir soñando con el club. la fiesta grande del fútbol mexicano y acaso los décimos, Tigres contra Querétaro juegan por la jornada 15 del torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX Femenil y aquí te decimos. Horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver este partido. Las felinas quieren convertirse en el líder general pero para esto necesitan de sumar 3 puntos nuevamente en casa. En tanto que Gallos está peleando por un lugar dentro de la liguilla y están apenas a un lugar de conseguirlo, un triunfo sería un golpe sobre la mesa cuando juega las felinas y las queretanas en un duelo se disputa el viernes 11 de octubre como parte de la jornada 15 del torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX Femenil, Tigres contra Querétaro de la jornada 15 del torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX Femenil se disputa en punto de las 19.06 horas, centro de México. Un duelo que tiene cita en la cancha del estadio universitario, casa de las felinas para sus partidos como local que canal de televisión pasa Tigres Querétaro este duelo entre felinas y gallos, podrá verse a través de televisión de paga en la señal de Fox Sports México. En tanto que por la vía streaming tendrá salida gracias a VIX Premium y Amazon Prime Video, además de Fox Sports Premium, con lo que tendrá varias plataformas de salida para poder seguirse una disputa felina por el liderato, en el caso de Tigres está en una lucha verdaderamente cerrada con las tuzas de Pachuca por el liderato de la competencia ya en la recta final de la fase regular. En tanto que Querétaro está en la carrera por uno de los 8 primeros lugares en la clasificación, donde intentarán colarse dentro de la Liguilla. Querétaro, con 22 puntos son el noveno lugar de la tabla general y están peleando por escalar posiciones y meterse en zona de Liguilla. Empatan en unidades con Atlas, por lo que realmente están rozando la posibilidad de estar en la fase final. El problema de las queretanas es que son una de las peores ofensivas de la competencia con 13 goles conseguidos. Tigres. Las felinas tienen 35 puntos y esto les alcanza para ser el segundo lugar de la tabla general. Sin embargo, quieren regresar a la cima y para eso deben conseguir 3 puntos. Están apenas a una unidad de Pachuca para pelear por lo más alto. Se han convertido en la mejor defensiva del certamen apenas con 5 goles encajados. El equipo de las tuzas de Pachuca son las líderes generales de la competencia con 36 unidades. Una institución que todavía no sabe lo que significa una derrota dentro del certamen. Cuentan con 11 victorias y 2 empates. En tanto que en la tabla de goleo, es Charlin Corral también de las tuzas de Pachuca quien está a la cabeza con 16 dianas al momento. Bueno amigos y seguidores del canal que les podemos decir, sin lugar a dudas este partido tiene todo en contra la escuadra queretana ya que desde hace mucho tiempo las queretanas no vencen a las felinas ni en el volcán como en Querétaro. Hoy Querétaro tiene una gran, pero gran oportunidad de poder hoy dar esa gran sorpresa en el torneo. Sabemos que enfrentar a las regias sea en varonido femenil siempre ha resultado difícil. Hoy Querétaro tiene una oportunidad de oro de poder salir a ganar, a buscar los 3 puntos, de verdad poder competir en una liga donde solo 5 mandan. Hoy en punto de las 7 por Fox Sports es momento de apoyar a nuestro equipo femenil, que en los últimos torneos son quienes siguen dando la cara por la institución queretana, que se vea el apoyo a las chicas del femenil, que tanto en estas fechas y últimas del torneo, podamos decir que grande del fútbol mexicano hace y que hoy esperamos sea un gran viernes de azul y negro y que más que nunca estar con todo carajo. Gracias por ver el video.